Con el gusto que me recibieron ese día cuando yo nací Yo quisiera que mis familiares me despidan al verme partir Cuando muera me iré satisfecho, esta vida coste hasta morir Hoy te vivo, mis seres queridos me han llenado de felicidad Yo les digo que tarde o temprano el panteón se convierte en hogar Que no tengan temor a la muerte, que es el fuerte que hay para llegar En mi tumba yo no quiero lujos y tampoco que tolga la cruz Cuando a mí se me llegue la hora, sencillito que sea mi atabús Al verarme que no entiendan si Dios, no verás ya mis ojos tu luz Yo no soy una blanca paloma Como todos soy un pecador Hay mujeres que van a extrañarme Por aquello que siempre les doy Aunque finjan que mucho me quieren El recuerdo tendrán de mi amor No deseo que alguien me llore Ni que pongan de luto un listón ¿De qué sirve que sientan tristeza? No con eso saldré del panteón Me pedían que pase a la historia Que hagan baile y el gran reventón En mi tumba yo no quiero lujos Y tampoco que tolga la cruz Cuando a mí se me llegue la hora Sencillito que sea mi atabús Al verarme que no entiendan si Dios No verás ya mis ojos tu luz 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 No verás ya mis ojos tu luz